Buenas noches, buenas noches, qué bien, qué bien, qué alegría, qué alegría, qué bien y qué ejemplo esa marea blanca de esperanza, felicidades. Y afortunadamente los ciudadanos siempre están por encima de sus políticos y nuestra industria, nuestro cine, hecho con cariño, con esfuerzo, con disciplina y con muchísimo talento, está muy por encima de nuestro ministro de Anticultura. Las nominadas a la mejor actividad de reparto son... Susi Sánchez por 10.000 noches en ninguna parte. Maribel Verdú por 15 años y un día. No, tú eres idiota. A mí las brujas no me dan miedo. Terele Pávez por las brujas de Zugarramurdí. Lo que me dan miedo son las hijas de puta. Nathalie Poza por todas las mujeres. Y el Goya es para... Terele Pávez. Su filmografía en cine y televisión ocupa varios folios. Había sido candidata cuatro veces a los Goya, las dos últimas, con películas también de Alex de la Iglesia. Confiesa que no es una actriz de elegir papeles, que si el director le cae bien, ella responde... Pues venga, voy mañana. Recientemente también dijo en los micrófonos de Televisión Española del Telediario que cambiaría la noche de los Goya por quedarse en su casa, en el hueco de su sofá, con su hijo. Seguro que el sacrificio que ha hecho por venir a esta gala de los Goya ha valido la pena. Le entrega el Goya Javier Bardem, reivindicativo Javier Bardem, ganador de un Oscar. Por cierto, que pueden comentar esta gala también en las redes sociales, en Twitter, con el hashtag GoyaRTVE. Y ahí vamos, más de 120.000 comentarios, más de 600 por minuto. Vamos a ver qué cuenta. Terele Pávez. Y ahora mismo es impresionante la imagen en este auditorio con todo el público puesto en pie aplaudiendo a esta veteranísima actriz que sin duda debe estar viviendo uno de los momentos más emotivos de toda su carrera. Gracias. Y gracias. Y gracias, gracias. Estoy viendo a... Ay, Alex, sé que estás en Argentina, pero es la tercera vez que vengo aquí por ti. Así que, por favor, por favor, Carolina, dile en qué estado estoy. Estoy tan agradecida, tan llena de cariño. Os quiero tanto, queridísima profesión. Tengo 74 años y llevo en esto 60 o así. Y son 60 años queriéndoos, admirando, agradecida a ser de esto. Y nunca he tenido ninguna idea de metas ni nada, sino ser de esto. Y lo he conseguido ser de esto. Siempre he trabajado, de vez en cuando, pero he trabajado. Y... Y decirte, hijo mío, que todo esto, por una sonrisita tuya, nada más, fíjate, todo esto, todo esto, tú me has traído aquí. Gracias.